hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo sesium edule también conocido como chayote por su nombre común también llamado chayota es una hortaliza baja en calorías además de ser rico en agua y fibras que ayudan a prolongar la saciedad promoviendo la pérdida de peso por si fuera poco el chayote tiene óptimas cantidades de flavonoides vitamina c o ácido ascórbico y carotenoides que son antioxidantes que combaten los radicales libres en el organismo y ayudan a prevenir situaciones como envejecimiento prematuro diabetes y enfermedades cardiovasculares su parte utilizada es la pulpa brotes cáscaras semillas y hojas en cuanto a sus propiedades y beneficios puede prevenir el envejecimiento prematuro gracias a que rico en flavonoides como la quercetina y el quenferol y la vitamina c estos antioxidantes se encuentran presentes en cantidades elevadas especialmente en la cáscara y las hojas de la hortaliza las cuales combaten el exceso de radicales libres protegiendo la piel contra los rayos ultravioletas del sol y previniendo el envejecimiento prematuro como ya se comentó anteriormente ayuda a adelgazar ya que el chayote contiene bajas cantidades de grasas carbohidratos y calorías siendo una óptima opción de alimento para incluir en una dieta para personas que quieren bajar de peso de igual manera el chayote tiene óptimas cantidades de fibras que ayudan a prolongar la sensación de saciedad disminuyendo la voluntad de comer algo muy interesante sin duda es que puede combatir el estreñimiento ya que es rico en agua y tiene óptimas cantidades de fibras solubles un tipo de fibra que facilita la formación del bolo fecal combatiendo el estreñimiento también puede combatir el colesterol de baja densidad y puede disminuir los triglicéridos en sangre evitando enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio o aterosclerosis la quercetina y el quenferol impiden la oxidación de células grasas disminuyendo los niveles de colesterol total y triglicéridos en sangre por último pero no por ello menos importante puede controlar la presión arterial alta ya que es rico en potasio un mineral que ayuda a eliminar el exceso de sodio en el organismo por medio de la orina favoreciendo el equilibrio de la presión arterial y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego